Sí muchachos, un saludo muy especial para todos ustedes De parte de Fernando Dávila Vamos a hacer un rockcito de los años 80 cuando teníamos el grupo Vida Se titula El Modesto Temita que me pertenece Espero sea la grava de todos ustedes Dice más o menos así, corte antiguo Dice más o menos así Dice más o menos así Dice más o menos así Soy sencillo, no olvido ni me gusta obligar Tengo un coche Dice más o menos así 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 Dice más o menos así